En el monte de calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Más yo amo esa cruz, lo murió mi Jesús, por salvar al más libre pecado. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus grupos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo despreche la cruz de Jesús, para mí tienes una atracción. Pues en ella llevo el cordero de Dios, de mi alma la condenasó. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus grupos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.